Y Belén Sánchez Valverde, profesora del Departamento de Métodos Estadísticos y responsable de la asignatura estadística del segundo del grado de Ingeniería Electrónica. Les doy paso a Jorge, que nos va a presentar la evaluación de competencias transversales y genéricas. Cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Lo primero de todo felicitar a Mari, Beni y Murillo por la organización de las jornadas y por supuesto a la Escuela de Ingeniería y Arquitectura por la organización de estas jornadas y también por la respuesta que nos ha dado a los profesores para que pudiéramos resolver este problema de la mejor manera. Voy a proyectar la presentación. Da igual que ahora esté presentando Mari y Beni. Yo creo que es mejor que deje atrás. No, lo quito, lo quito. Dejó de creer que lo había dejado de compartir. Vale, ya está. Ya lo he quitado. ¿Se ve? Sí, ahora sí. Ahora está. Bueno, pues lo he dicho. Muchas gracias y muchas felicidades Mari y Beni por la organización. Bueno, la presentación la he titulado así, la evaluación de las competencias transversales y genéricas, porque creo que es uno de los aspectos que creemos que es singular de nuestra asignatura, pero en general voy a hablar también de cómo hemos evaluado la asignatura y qué conclusiones sacamos al respecto. La asignatura de Fundamentos de Administración de Empresas es una materia de formación básica, tiene una asignatura en primer curso de prácticas de todas las ingenierías, tiene otra peculiaridad que es una materia de las ciencias sociales que está incrustada entre muchas materias de las ciencias y de la ingeniería y algo que le resulta un poco chocante a veces a los alumnos cuando se incorporan en primero con la idea de hacerse ingenieros. Los contenidos de la asignatura son, en principio serían bastante estándar, una introducción a la empresa y a la toma de decisiones en la empresa, y en este sentido podría ser una asignatura de Fundamentos de Administración de Empresas más o menos estándar, pero desde que se puso en marcha entendimos que había una parte a la que se le debía dedicar un especial énfasis siendo que eran alumnos de ingeniería los que la iban a cursar y es la parte dedicada a la función financiera de la empresa que traducido un poco al lenguaje de nuestra escuela vendría a ser una evaluación económica de proyectos y su financiación. Ya desde que se puso en marcha se decidió también que no debía ser, se puso en marcha quiero decir en los planes de estudio actuales, no podía ser una traslación de la asignatura que veníamos dando en las ingenierías de los planes antiguos donde solía estar en tercero, cuarto o quinto de ingeniería. Ahora pasaba primero y creíamos que tenía que haber un cambio también metodológico y pusimos también el acento en incorporar dos competencias transversales, dos soft skills que dicen los ingleses, que eran el trabajo en equipo y la capacidad para transmitir y defender ideas. Cuando digo que queríamos que estas competencias se trabajaran en la asignatura, se trabajaran estos tres sentidos, es decir, se transmiten a los alumnos en que consisten, los alumnos las practican y se evalúa cómo lo hacen. En la presentación, para intentar no alargarme mucho, no voy a entrar en más detalles y luego en las preguntas si queréis nos podemos extender con esto. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo incrustar estas competencias transversales? Pues básicamente a través de una cosa que también tiene su nombre en el ámbito de la didáctica, es el aprendizaje basado en proyectos. Los alumnos construyen a lo largo de todo el cuatrimestre, practicantes empiezan la primera o segunda semana de clase, empiezan a construir un plan de negocio y lo hacen en grupos durante todo el cuatrimestre hasta que terminan presentándolo, normalmente durante los días que se dedica a la evaluación continua. Tiene la característica de que es integrador de los contenidos, en los distintos temas donde se tratan distintas áreas funcionales de la empresa, aquí quedan integrados y el estudiante ve cuál es la consistencia que deben tener unas y otras áreas. Creemos que también es motivador para el estudiante, en el sentido de que le da un vínculo con la realidad o una visión de la realidad un poco separada de los típicos problemas que hacemos en clase más inventados. Y finalmente, bueno, tenía esta característica, es que también este tipo de actividades permiten que el estudiante aprenda, practique y sea evaluado en competencias transversales. Bueno, este sería el esquema de cómo se organiza la asignatura. La flecha de arriba vendría a ser la secuencia de clases de teoría y problemas que se hacen en clase en la asignatura y que termina siendo evaluado en un examen teórico práctico estándar. Esto vendría a ser la parte más tradicional de la asignatura y en particular de una asignatura de primer curso. Incorporamos cinco prácticas de ordenador, lógicamente vinculadas con lo que se ha visto en teoría, pero sobre todo vinculadas con lo que deben construir ellos en el proyecto de su trabajo tutelado, en ese plan de negocio que os decía antes. Y los profesores hacen una serie de puntos de control, bueno, normalmente son tres puntos de control, y finalmente evalúan en la defensa del proyecto. La defensa del proyecto en todo caso es el 25% de evaluación, no es solo el acto de defensa, sino que también forman el trabajo de estas cinco prácticas y también sirven los puntos de control intermedios para que el profesor se forme el criterio acerca de la evaluación final. ¿Qué pasó cuando nos fuimos a hacer las cosas a distancia, a hacerlas de manera virtual? Pues que básicamente todo intentamos mantenerlo tal cual. No cambiamos nada, de hecho nuestra petición era no cambiar nada en la guía, ni cambiar nada en la evaluación. Sí que tuvimos que cambiar en el examen, el examen final, frente al examen escrito, pasó a ser un examen hecho a través de Moodle, sobre banco de preguntas, pruebas aleatorias, con otro enfoque de las preguntas, porque a los alumnos les dejábamos que tuvieran los apuntes delante, y el tiempo limitado. Y el otro cambio que hicimos fue respecto de las prácticas, y esto está un poco relacionado con lo que acabamos de ver en la sesión anterior. Teníamos la sensación de que no íbamos a poder, durante las dos horas que teníamos reservadas para las prácticas, no íbamos a tener tiempo suficiente para lo que nosotros solíamos hacer en las prácticas, que era explicarla, darles tiempo a ellas para resolverla, y que salieran del aula con la práctica hecha y evaluada. Bueno, un porcentaje muy grande, cuando las hacemos presenciales es así, el 80 o 90% de los alumnos salen del aula con la práctica evaluada. Esto entendíamos que haciendo la distancia no iba a ser posible, entonces cambiamos el esquema, e hicimos vídeos, videotutoriales, cambiamos las prácticas, las hicimos aleatorias en función de los NIAs de los alumnos, y sobre unos videotutoriales y unas plantillas, ellos hacían la práctica de manera más autónoma. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, que efectivamente los alumnos los hacían de manera más autónoma, utilizaban las tutorías y demás, pero la sensación es que el no salir o no terminar con la práctica inmediatamente evaluada, hacía que los estudiantes o aprendieran menos o se autoexigieran menos, y contribuía eso menos a su trabajo tutelado. Entonces, he añadido aquí y abajo un par de flechas más, porque digamos que he quitado, respecto a la versión anterior, he quitado flechas de la contribución de las prácticas al trabajo tutelado, y las he añadido aquí abajo, porque el resultado de lo que hemos observado en la realidad es que el hecho de que las prácticas tuvieran menos atención de profesor, al final requería más atención de profesor en esta otra actividad que era el trabajo tutelado. Bueno, ¿qué cosas hemos aprendido durante esta pandemia? Bueno, lo primero es que ese modelo de autoaprendizaje en el que les hacemos unos vídeos, le damos unas plantillas y luego les damos unas tutorías a demanda, es eficiente desde el punto de vista de las horas del profesor, pero no lo es del todo desde el punto de vista del aprendizaje, y eso lo hemos notado en que ese menor tutelaje directo del profesorado, al final resulta en que el estudiante demanda más trabajo por otro sitio, que es lo que he puesto en este segundo punto. Respecto a las competencias transversales, que es un poco el leitmotiv de esta presentación, bueno, decir que creemos que nos han visto mermadas, porque la actividad del proyecto sí que nos ha visto afectada de ninguna manera, nosotros no hemos podido seguir haciendo todo de la misma manera a como lo hacíamos. Luego, en todo caso, si están mis compañeros que han tutelado trabajos, igual pueden afinar un poco esto. Y finalmente, la cuarta lección aprendida es acerca de la evaluación, sobre todo en esa parte de evaluación objetiva que es el examen. El examen que creemos que en alumnos de primero tiene que tener un especial rigor y tiene que tener garantías, y creemos que los medios a distancia no lo permiten del todo, al menos en el modelo de enseñanza-aprendizaje que tenemos, creo que en la escuela en los primeros años. Entonces, esa parte creo que no la tenemos resuelta. Y, bueno, para terminar con el DAFO, quería poner en cada uno de los recuadros de la matriz solo una idea. Para mí, la principal amenaza a la que nos enfrentamos cuando teníamos que abordar la asignatura era que teníamos un número muy elevado de estudiantes a los que queríamos hacerles una evaluación coordinada, creíamos que era sensato que eso se mantuviese así. Teníamos una debilidad también, y es que no teníamos herramientas ni se nos autorizaba la instalación de nuevas herramientas para la vigilancia o la supervisión de la manera en la que los alumnos cumplían con su evaluación. Y, por otro lado, yo creo que hemos contado con una fortaleza que ha sido sobre todo el trabajo en equipo del profesorado, que eso ha permitido que unos fueran supliendo los problemas que tenían otros y, al final, creo que la asignatura ha salido, pues, francamente, airosa de todo esto. Y nos ha dado una oportunidad que, como ya lo habéis dicho muchos, nos va a dejar cosas para el futuro. Sobre todo, nos ha forzado a aprender y adaptarnos a este contexto para el que no nos habíamos preparado, pero ahora estamos un poco mejor que antes. Bueno, para terminar, yo estoy haciendo la presentación, pues, porque me ha tocado hacerla, pero nombrar a los profesores de la asignatura, en especial a José Manuel Delgado, que fue quien puso en marcha la asignatura con mucho trabajo a su espalda en el 2010 y la ha estado coordinando y afinando durante todos estos años. A Sofía, Jorge Món y María Jesús Alonso, que han hecho, siendo los proyectos de innovación docente, que también nos han ayudado a entender en los últimos años mejor acerca de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. A los profes que se han comido el marrón durante este cuatrimestre y a los que no se lo han comido porque no tenían docencia este cuatrimestre, pero que el tralito les está esperando para dentro de unos meses. Vale, pues, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Ahora va a presentarnos María Dolores Berrade sobre la comparación de tasas de presentación y de aprobados en docencia presencial y no presencial. A todos, bueno, me vais a perdonar que solo tenga el audio, pero cuando le pongo imagen, el ordenador ya no puede con todo y entonces pues entra en estado de fallo. Así que, bueno, pues lo que sí voy a poner es a presentar ahora mi pantalla. Bueno, espero que se vea bien. Ya la podemos ver. Bien, bueno, pues voy a ahondar un poco más en lo que ya Jesús Asin ha avanzado esta mañana. De hecho, bueno, pues nos vamos a... Me voy a centrar en la misma asignatura, la estadística primero de tecnologías industriales. Y, bueno, pues esta asignatura se... Bueno, nos ha caído el confinamiento justo de lleno, en el segundo cuatrimestre. Es una asignatura de formación básica. Obligatoria y, bueno, tiene seis créditos. Y, bueno, yo lo que voy a hacer es un poco ver los resultados separados de los tres grupos de docencia que hay. Dos de mañana, 811 y 812. Y el de tarde, el 813. Entonces, los resultados, para que sean comparables, se van a referir a la convocatoria de junio, que es el momento de lo único que tenemos información respecto a docencia no presencial y evaluación no presencial. Porque, bueno, pues voy a ver un poco este año en comparación con, bueno, pues los tres anteriores. Entonces, voy a presentar tasas de no presentados, sobre matriculados y de aprobados, bueno, pues sobre matriculados y sobre presentados. Entonces, en esta primera tabla, bueno, pues ya se presenta el porcentaje de los no presentados, pues desde el año 16-17, desde el curso 16-17 hasta este último. Y, bueno, pues está señalado los resultados en la última convocatoria que, bueno, pues ya se puede ver muy fácilmente que el porcentaje de no presentados es el más grande en los últimos cuatro años. O sea que nosotros sí que hemos advertido, pues, un descenso importante en el número de alumnos presentados. Esto se refiere únicamente a la convocatoria de junio, pero, bueno, ya os ha comentado Jesús que tenemos una prueba intermedia que este año tuvimos que retrasarla y, aunque no muestro los resultados aquí, pues eso, digamos que eso ya se venía un poco advirtiendo. Lo que pasa es que en la prueba intermedia, pues, también lo achacamos un poco a que, bueno, estaba todo muy reciente, ¿no? Entonces, bueno, pues podía tener, los alumnos se podían sentir un poco, pues, poco motivados, pero en junio un poco se volvieron a repetir, se volvieron a repetir el esquema. En particular, bueno, el grupo 812, pues, ha tenido un aumento muy fuerte en el porcentaje de alumnos no presentados. Y, bueno, y menciono esto porque, digamos que es el grupo más, de condiciones más homogéneas, porque, bueno, en el 811 y el 813, pues, los profesores nos vamos alternando un poco, depende de cómo tengamos horarios de otras asignaturas, entonces, no siempre es el mismo profesor en estos cuatro años, pero en el 812 siempre ha estado la misma persona. Entonces, digamos que en ese caso es todavía más atribuible a una situación provocada, pues, por la docencia no presencial, ¿no? Entonces, en particular, bueno, nos hemos preguntado si quizás en ese grupo se ha producido una menor interacción entre los estudiantes, ¿no?, porque Jesús ya comentaba esta mañana ese efecto de soledad académica, ¿no?, que, bueno, cuando los estudiantes un poco interaccionan entre ellos, se produce, pues, una especie de sinergia, ¿no?, y tienen, a veces, pues, unos arrastran a otros, ¿no? Y ponía el ejemplo que es muy claro de las tutorías, que a veces viene uno, pero ese uno, que es el que entra ahí inicialmente la idea, arrastra consigo cuatro o cinco más, y claro, esto, pues, no se ha producido. Bueno, en el porcentaje de aprobados sobre matriculados, pues, también se ha producido un descenso muy importante en todos los grupos, particularmente, pues, de nuevo en el 812 y 813, y en el 811 se advierte menos porque, bueno, ya el curso pasado ya se puede ver que hubo un, bueno, una situación un poco anómala, de hecho, bueno, ese grupo lo di yo y ya me encontré con que, bueno, desde el, casi desde el principio había una, como diría, había ya muchas personas a las que no iban a conocer, ¿no? O sea, había producido ya muchas personas que no, en fin, parecía que ya no estaban en lo que era la dinámica del curso. Entonces, claro, en ese caso el efecto se ha notado menos que en los otros dos, Pero en cualquier caso, pues, ese descenso, pues, es evidente. Y algo similar vuelve a ocurrir cuando hablamos de las tasas de los porcentajes de aprobados sobre presentados que, bueno, con ese nuevo, esa anomalía del grupo 811, que, como os digo, pues, es que el año pasado fue una situación un poco peculiar, pero, bueno, se puede ver como los, las cifras, pues, son realmente casi a que espeluznantes. Entonces, bueno, la situación de primero, yo creo que aquí, al menos en nuestra asignatura, pues, la docencia no presencial ha tenido unos efectos, pues, particularmente difíciles de sobrellevar para muchos alumnos. Porque, de hecho, pues, esa idea de que hay quien se ha descolgado, pues, era evidente. En cuanto, por ejemplo, pues, las personas que solicitaban tutorías, bien por Google Meet o bien escribiendo correos electrónicos, pues, es un grupo reducido de personas las que han sistemáticamente, pues, han hecho uso de esas tutorías. Todavía más, nosotros lo que proponíamos, pues, cada, si no cada semana, cada 10 días, al principio un poco cuando nos pilló todo de sorpresa, pues, y mientras nos hacíamos un autoaprendizaje de rodar vídeos y estas cosas, pues, lo que proponíamos era tareas semanales. Como ellos ya tenían, disponían de listas de problemas, pues, proponíamos una serie de problemas a realizar y al final del plazo, pues, sacábamos esos ejercicios resueltos, bueno, muy explicados, lo cual, pues, claro, en una asignatura científico-técnica, pues, es muy costuso el tener que escribir algo que en una pizarra, pues, explicas muy fácilmente. Pero, bueno, pues, digamos que hacíamos esa tarea que, bueno, yo, al menos en lo que yo he seguido a mis estudiantes, pues, el nivel de seguimiento tampoco ha sido tan grande como hubiésemos deseado, ¿no? Al menos lo que yo veía en mi grupo. Entonces, bueno, pues, yo creo que para eso, el alumno de primero que todavía quizás no tiene la madurez suficiente en muchos casos, ¿no? Porque, de hecho, digamos que el primer año de carrera te cambia un poco la cabeza. Pues, eso para ellos es una situación particularmente comprometida. Y voy a acabar aquí, bueno, pues, con el análisis DAFO. Las amenazas que yo absorbo, bueno, pues, primero, que la resolución de dudas por la vía telemática frente a la presencial, entiendo que, desde luego, cuando se trata de adaptar unas prácticas de un laboratorio, eso yo ya, bueno, más vale que no me toca porque, o sea, realmente a quienes lo hacéis, pues, tenéis un mérito tremendo, ¿no? Pero para quienes, digamos, estamos acostumbrados a eso, a la pizarra, aunque no sea el único medio que usamos en clase habitualmente, pero porque, bueno, pues, usamos, pues, una presentación en PowerPoint o una transparencia, pero seguimos usando la pizarra y a veces haces un pequeño desarrollo, haces una explicación que, bueno, pues, eso es muy complicado, ¿no? Para los alumnos que tienen, pues, menor grado de madurez y autonomía, pues, supone una dificultad añadida. Y por otra parte, otra cosa que también he advertido, porque de hecho algunos alumnos, pues, se han puesto en contacto conmigo, es que, claro, las condiciones personales, familiares de cada uno, pues, son muy diferentes y, claro, eso tiene efectos negativos en algunos casos, mientras que, bueno, la docencia presencial, pues, tiene un efecto igualador, ¿no? Tú te sientas con tu compañero de clase y, bueno, estás en las mismas condiciones y dispones, además, pues, de biblioteca y de las salas informáticas, entonces, eso se pierde. Respecto a las fortalezas, bueno, creo que esto ha salido bastante en general, ¿no? Que, aunque nosotros ya iba hace, pues, bastantes años, vamos, desde que están en marcha los grados, que la asignatura, pues, tiene un examen común y estamos, digamos, en una constante comunicación entre los profesores respecto a qué se está dando, cómo vamos, digamos que esa idea este año la hemos reforzado muchísimo más. O sea, hemos hecho que la asignatura alcance, bueno, pues, la mayor homogeneidad posible. Nos parecía que, bueno, esto iba a servir de cara, sobre todo, a ese examen que al principio nos tenía atenazados porque, claro, no sabíamos cómo íbamos a poder llevarlo a cabo, ¿no? Es decir, que ha habido una colaboración muy estrecha entre los profesores de la asignatura. Y, en este sentido, bueno, quiero decir que, bueno, pues, todos los que estábamos, el material que hemos elaborado lo hemos puesto a disposición de los demás y eso nos ha simplificado un trabajo que ya, de partida, bueno, es que se ha disparado. Pero, bueno, hemos procurado, pues, ayudarnos en ese sentido. Bueno, debilidades, bueno, pues, yo creo que esa capacidad de transmisión que tiene la docencia presencial, pues, se pierde en las vías telemáticas, ¿no? Por otra parte, creo que los alumnos tienen una pérdida muy importante, no solamente de lo que es la vida académica en sí y las clases y la interacción con el profesor, sino la extraacadémica. Porque, bueno, todos hemos sido universitarios, esa parte de la vida de una persona, pues, es crucial, son unos años clave en su vida y parte de nuestro, diríamos, nuestro grupo de amigos o de relaciones proviene de esa parte, ¿no? Y suele ser una especie como de colchón, incluso en el tiempo, ¿no? Cuando, bueno, pues, mantienes esos lazos y entre los compañeros de clase, pues, sigue habiendo esa comunicación y a veces, pues, eso que incluso tiene que ver con ayudarte en el mercado laboral y, bueno, pues, servirte un poco de interés porque conoces su situación y, bueno, pues, le puede interesar esto a un compañero, ¿no? Entonces, esa vida, ¿no? Vidilla extraacadémica, pues, se pierde. Por otra parte, dado que se multiplica, creo yo, el trabajo, bueno, las tutorías, en fin, ha sido, pues, no parar de responder correos, claro, te exige automatizarlas de algún modo porque, si no, pues, sería estar tecleando 12 horas al día y, aún así, pues, bueno, consigues que en lugar de 12, pues, sean 10 u 8. Pero, claro, no, es que si no, este año al menos, quizás también ha tenido que ver con el hecho de que, claro, llegaba el sábado y dices, bueno, como no puedo salir, pues, voy a responder las tutorías o jueves santo, viernes santo, pues, sería aquí correspondiendo las tutorías. Entonces, bueno, pues, eso es muy, muy... consume mucho tiempo, ¿no? Y, bueno, pues, también se ha hablado de que hay una mayor dificultad de detección de actividad fraudulenta en exámenes. Nosotros, he de decir que no hemos encontrado indicios en la... bueno, y ya se ve, pues, que los resultados, desde luego, no son precisamente de que haya... se haya producido ahí una copia, no ya generalizada, ni siquiera de modo particular, al menos es la sensación que tenemos. Pero sí que es verdad que, sobre todo en la prensa, está saliendo mucho que, bueno, pues, sí, toda... que hay una especie como de mercadeo y creo que a esto tendremos que estar atentos, porque, claro, se puede producir una pérdida de imagen que quizás sea falsa. O sea, que... porque no... desde luego lo que nosotros hemos visto, pues, realmente cada alumno ha hecho su trabajo, pero, claro, de cara al exterior, pues, quizás eso no se transmite o tendríamos que pensar en cómo implementar medidas que hagan... bueno, pues, que se dificulte la posibilidad de esa actividad fraudulenta, de modo que, bueno, pues, diga, no haya dudas respecto a lo que el alumno hace, ¿no? Y respecto a la oportunidad, pues, lo que también, por una parte, es una amenaza, porque es verdad que para el estudiante con mayor grado de responsabilidad o de madurez o autonomía, pues, se fomenta el aprendizaje autónomo, que quizás lleva normalmente, pues, a una reflexión más profunda y quizás supone una mejor adquisición de los conocimientos, pero yo creo que eso les pasa a un pequeño número de estudiantes que, en primero, digamos, alcanzan ese grado de madurez a tiempo, ¿no? Pero para el alumno medio o la inmensa mayoría de los estudiantes todavía, pues, creo, de hecho, que es en segundo donde se ve el cambio. Como yo he dado que es en primero y en segundo, la diferencia es abismal. Entonces, su cabeza se ha organizado de otro modo precisamente por ese efecto que es pasar primero. Entonces, no me gustaría que la docencia no presencial tuviera como consecuencia la pérdida de estudiantes que son muy valiosos y simplemente necesitan un poco más de tiempo para alcanzar su madurez, digamos, por decirlo de algún modo. Bueno, para acabar, pues, os quería dar las gracias por estas jornadas que, la verdad, están siendo muy interesantes. A Mari Beni, que está detrás, a los ponentes, que he visto unas cosas súper interesantes. Y, bueno, y además, bueno, pues, también decir que esta presentación, pues, aunque soy yo quien habla, está realizada conjuntamente con otros profesores del área que habitualmente, pues, están dando clase en tecnologías industriales. Y, bueno, pues, con esto nada más. Espero no haberos aburrido demasiado. Muchas gracias. Para nada. No os has aburrido para nada. Súper interesante, la verdad. El siguiente ponente es Sergio Ilarri, que nos va a presentar visión general de la evaluación no presencial de la asignatura C, bases de datos 2. Cuando quieras. Bien, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, quería felicitar a Mari Beni por la organización de estas jornadas y, en general, agradecer a la dirección de la escuela por el intenso trabajo que realiza y por el apoyo que nos ha prestado especialmente durante este difícil periodo de pandemia. Teniendo en cuenta algunas de las presentaciones, interesantes presentaciones que ha habido a lo largo del día, bueno, tengo un poco de miedo de haberme tomado las indicaciones iniciales muy al pie de la letra. Voy a proyectar exactamente dos transparencias, más la transparencia del DAFO y, por lo tanto, bueno, pues, diversos detalles que pudieran quedar, pues, los podemos tratar, si os parece, en el turno de preguntas. La asignatura en la que centro esta presentación es la asignatura de bases de datos 2, que es una asignatura del tercer curso del grado en Ingeniería en Informática, segundo cuatrimestre, obligatorian dos especialidades, la especialidad de Tecnologías de la Información y Sistemas de Información, pero sí que, bueno, también me gustaría decir que lo que intento transmitir con la presentación es mis percepciones a nivel un poco más global y, por lo tanto, pues, también he tenido la nueva alimentación a través de una asignatura de máster y, bueno, pues, de alguna manera intento trasladar, aunque me voy a centrar en los detalles concretos de bases de datos 2, pero muchas de las cosas que comento, pues, son aplicables, en general, a la experiencia que he tenido este cuatrimestre. Bueno, decir que durante el curso 2019-2020 hemos tenido en esta asignatura 36 estudiantes y que, bueno, pues, desde el principio decidimos llevar a cabo un desarrollo normal, normal entre comillas, ¿no?, a distancia, utilizando, por lo tanto, los medios no presenciales, Google Meet para las clases y para las tutorías y también, pues, el apoyo a través del correo electrónico. Lo que muestro aquí en esta primera transparencia es cómo queda la evaluación y la asignatura tras las adendas, ¿no?, a la guía docente, la adenda que se realizó, tras un proceso de, podemos decir, cierta negociación para tratar de alcanzar, ¿no?, un consenso con el alumnado. Básicamente, bueno, pues, había mucho nerviosismo, sobre todo con la prueba escrita, que inicialmente era un 50% de la nota final y entonces lo que hicimos fue reducir un poquito el porcentaje de valoración de la prueba escrita, que un 50% pasó a un 40% y se incrementó en un 5% las otras dos actividades de evaluación que teníamos en la asignatura, laboratorio y los trabajos, TP6, que tienen que desarrollar. Además de esto, también decidimos flexibilizar, ¿no?, la parte de los umbrales mínimos que tenían que satisfacer los estudiantes en la prueba escrita para poder aprobar, ¿vale? Y esto, de alguna manera, pues, tranquilizó bastante a los estudiantes en ese sentido. Aunque, bueno, fue un proceso complicado el de la adaptación de las guías, hubo alguna propuesta intermedia que no fue bien recibida, ¿no?, con nuestra mejor intención, pero bueno, que me gustó y fuimos un poco iterando y tratando de proponer una solución. Voy a comentar brevemente estas tres partes, estas tres actividades de evaluación de la asignatura. Con respecto a las prácticas, bueno, pues, hay cinco sesiones de prácticas de tres horas de duración cada una de ellas y las prácticas se realizan en grupos de cuatro personas. Solo se pudo realizar la primera sesión de forma presencial, porque luego ya vino toda la situación de confinamiento y el estado de alarma, ¿no? Y, por lo tanto, las cuatro sesiones restantes se realizaron a través de Google Meet. En estas sesiones de prácticas, habitualmente, pues, se realizan sesiones de seguimiento. En una práctica, pues, al mismo tiempo que se explica lo que hay que hacer en esa práctica, pues, se entrevista y se habla con distintos grupos para ver cómo les ha ido la práctica anterior. Bueno, lo que sí que se notó es que probablemente esto sea achacable, ¿no? A una falta de experiencia con toda esta nueva situación. Costó mucho más hacer ese seguimiento. Es decir, cundía mucho menos el tiempo de sesión. Las tres horas de la sesión de prácticas, pues, habitualmente, pues, puedes, en circunstancias normales, a lo mejor, hablar con cuatro o cinco grupos. Bueno, pues, en estas sesiones online fue más complicado y las reuniones con los grupos se extendieron mucho en el tiempo y, por tanto, hubo un poco el tiempo para poder hacer distintas entrevistas a lo largo de la sesión. En cuanto a los trabajos TP6, bueno, pues, aquí nos quedamos bastante sorprendidos. Bueno, tienen que hacer el trabajo TP6, tutorización, por supuesto, en este caso, pues, online. Y nos quedamos muy sorprendidos en las defensas, ¿no?, que realizaron, porque la verdad es que se sincronizaron muy bien. Eran grupos de cuatro personas que tenían que hacer una presentación, pasándose, digamos, el turno de uno a otro y no se notó ese efecto de, bueno, pues, están cada uno en su casa, ¿no?, que eso siempre, pues, supone ciertas dificultades y están haciendo la presentación de forma muy sincronizada y quedó bastante bien. La pega es que, claro, no puedes verlas o no veíamos en aquella ocasión, ¿no?, las caras de los alumnos, de la gente que presentaba y, por lo tanto, pues, es todo un poco, esto también se ha comentado, ¿no?, en diversas presentaciones, un poco frío y esa sensación de cercanía, pues, se pierde un poco. También en las defensas de los trabajos, para tratar de fomentar la participación y animarles, pues, se dejaron disponibles unos formularios en Google Docs para que cada grupo, pues, pudiera expresar su opinión acerca de distintas cuestiones de las presentaciones que hacían los compañeros y, bueno, pues, la verdad es que esto funcionó bastante bien porque participaron, ¿no?, y dieron su opinión acerca de las presentaciones, lo cual es interesante. Por otro lado, por último ya, pues, hablando de la prueba escrita, comentar que realizamos un ensayo previo quitamiedos, entre comillas, ¿no?, para que, pues, que todos nos familiarizáramos, los alumnos, pero también los profesores, ¿no?, con la forma en la que se iba a hacer el examen. En ese ensayo, una de las cosas que sí que nos sirvió mucho a nosotros como elección, ¿no?, y es que el procedimiento que habíamos establecido inicialmente para pasar de vista, garantizando la privacidad, ¿no?, de los estudiantes, pues, era muy costoso, era inviable, ¿vale?, y entonces ese ensayo, pues, nos sirvió para poder rectificar y mejorar, ¿no?, de cara a la prueba escrita final que se había dicho. La prueba escrita se hizo con apuntes, por lo tanto, podían consultar lo que quisieran, lo que supuso que hubo que evitar preguntas que tuvieran respuestas, lógicamente, demasiado directas, y decidimos utilizar Google Docs. Entonces, a cada alumno se le creó un documento en Google Docs, que era su hoja de examen, bueno, o sus hojas de examen. Entonces, el alumno directamente tenía que ir tecleando directamente en Google Docs las respuestas a las preguntas. Solo se les permitía para utilizar material adicional, una hoja de papel, pues, para dibujar, por ejemplo, un diagrama, sacar una foto y luego incrustarlo en Google Docs. Pero todo lo que fuera textual, en principio, y en general así lo hicieron, con alguna excepción, era utilizando directamente Google Docs. Esto, ¿qué nos permite? Pues, nos permite alguna cosa interesante, y es, por un lado, que podemos monitorizar lo que están haciendo los alumnos, bueno, pues, en el día del examen, pues, eran unos 35 alumnos, creo que se presentaron al examen, bueno, pues, 35 pestañas abiertas, una para cada examen de cada uno de los alumnos, y puedes ver, pues, cómo van avanzando en el examen, ¿no? ¿Qué es lo que van haciendo? Y te preocupas a algunos que pasan los minutos, los minutos, y aquello no se mueve, ¿no? Pero, bueno, puedes, de alguna manera, hacer ese seguimiento de lo que van haciendo poco a poco. Y luego, por otro lado, la herramienta de Google Docs también tiene una funcionalidad de control de cambios, o mejor dicho, de control de versiones. Por lo tanto, podemos, en un momento determinado, o si hubiera algún problema, podríamos ir al documento Google Docs y ver en qué momento se ha ido cambiando el documento y en qué cambios se han efectuado en esos momentos. ¿Vale? Por lo tanto, eso también es una funcionalidad interesante. Desde el punto de vista de la grabación del examen, bueno, pues, se siguió, pues, la normativa existente, se comunicó que se iba a grabar, se utilizó la herramienta, la extensión Grid para Google Meet, que ya nos ha comentado esta tarde el director que ha dejado de funcionar, suerte que hemos llegado a hacer la evaluación y en ese momento funcionaba, porque es muy interesante, ¿no?, poder ver a todos los alumnos en una rejilla. Y también se grabó la realización del examen a través del propio Google Meet y con una herramienta externa, en mi caso, pues, utilicé una herramienta que tenéis ahí, a PowerSoft Screen Recorder, porque, claro, si grabamos en Google Meet, pues, lo que te graba Google Meet es, pues, lógicamente la persona que está hablando en cada momento y eso nos sirve de poco, ¿no? Por lo tanto, pues, con una herramienta externa se pudo hacer esa grabación. Bien, y ya para terminar, pues, proyecto aquí el DAFO. Voy a destacar solo algún elemento, no lo voy a ver completo. Como amenazas, yo creo que una de las amenazas más grandes, y también ha salido en varias presentaciones, es, pues, el nivel, podríamos decir, de estrés, ¿no?, al que hemos sufrido durante este periodo, ¿vale?, los profesores y también los alumnos, que ha creado un cierto nerviosismo que no es habitual en otros cursos y eso se ha notado en algunos aspectos, bueno, ha sido, pues, eso han supuesto ciertas dificultades. Otra amenaza sería la dependencia tecnológica que podemos tener de ciertos proveedores externos, como, por ejemplo, pues, en este caso, Google y lo que nos deja hacer con su sistema. En cuanto a debilidades, señalar solamente una que también de alguna manera se ha venido mencionando en alguna otra presentación, la dificultad de interacción y he puesto ahí posible incomprensión, ¿no? Esa sensación de, está relacionado con esa sensación de soledad que se ha mencionado en alguna otra presentación. Fortalezas, bueno, yo creo que la capacidad de trabajo que ha mostrado, pues, el profesorado, ¿no?, y que ha mostrado también, pues, los alumnos también para adaptarse, ¿no?, a todas las dificultades que han ido apareciendo, yo creo que eso es una de las fortalezas, ¿no?, que podríamos destacar. Y, por último, en cuanto a oportunidades, pues, aquí también hay bastantes oportunidades que no podemos dejar de apreciar. Por un lado, pues, hemos visto que algunas herramientas TIC, pues, nos pueden aportar un valor añadido importante. Por otro lado, también señalo ahí la importancia de fomentar los valores y la ética del alumnado. Nosotros les pusimos un código de honor a los alumnos, ¿no?, y, de alguna manera, pues, el que hacía el examen, y, de hecho, en la propia plantilla del examen lo tenían, en las transparencias proyectadas durante el examen, al inicio también se volvió a proyectar ese código de honor, que yo creo que es muy importante, que intentemos fomentar, o sea, que está bien el tratar de garantizar que no se copien, pero es que el primer paso debe ser que tienen que ser muy conscientes de que eso no se puede hacer, o sea, que ni siquiera se te ocurra, ¿no?, el copiar. Entonces, ese código de honor yo creo que es algo que es importante fomentar. Y, por último, la oportunidad, pues, tratar de aprovechar esto para tratar de mejorar infraestructuras tecnológicas en todos los índices. Pues, ya está, muchas gracias y, bueno, luego en el turno de preguntas estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Sergio. Vamos a pasar a la última presentación de esta parte con Belén. Hola. Hola, Belén. ¿Qué tal? Nos hablará de la visión general de la evaluación no presencial en la asignatura de estadística. A lo que quieras. Voy. Ya se ve tu pantalla. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Bueno, pues, soy la última. Espero no pillaros muy cansados. Y, bueno, pues, esta soy yo, Belén Sánchez Valverde, de estadística. Doy clase en el grado de electrónica y automática. Segunda, segundo, es el segundo semestre de segundo y es una troncal. Lo primero que yo me planteé cuando preparaba esta mini ponencia era cómo debería haber sido la evaluación. Entonces, yo creo que una evaluación tiene que ser individual porque tenemos la obligación de graduar lo que están recibiendo nuestros estudiantes. O sea, tenemos la obligación de darle a cada uno una nota. No nos vale apto, no apto. No. Entonces, la evaluación ha de ser totalmente individual. A ser posible continua. Sería muy bueno que tuviera una parte oral. Debe tener una parte escrita. Debe evaluar conocimientos y competencias. Y debería disponer de rúbrica siempre para que el estudiante sepa cómo va a ser evaluado. En nuestro caso, bastantes de estas características ya las teníamos. Nuestros estudiantes hacían dos pruebas individuales. Ya trabajaban con ordenador en estas pruebas, siempre con acceso a Moodle, con internet, con todos los apuntes. Debían resolver todo ya con software estadístico. Y además, elaboraban un informe con unos datos que ellos mismos recogen siempre de la temática que sea de su interés. No teníamos examen oral. Y la rúbrica, pues bueno, está en funcionamiento, está en marcha. La estamos mejorando sobre todo para poder evaluar los trabajos. Llega la pandemia y decidimos no variar la manera de evaluación. O sea, dos pruebas individuales con ordenador, con Moodle, con internet. Y claro, para evitar que hubiera copia o intercambio entre ellos, porque ya sabíamos que están todos en un grupo de WhatsApp, decidimos prepararle a cada estudiante una prueba diferente. Eran 60. Bueno, fue un esfuerzo, pero yo creo que fue un buen esfuerzo. Y también optamos por que el sistema fuera no síncrono. O sea, no estar conectados a Moodle todo el rato. Teníamos miedo de que Moodle fallara tanto a nosotros como a ellos. Entonces, cada uno recogía su examen individualizado. Y en un tiempo que intentamos ajustar lo más posible, lo devolvían resuelto con una foto o con un escáner. No queríamos tener cámaras vigilándoles constantemente. No lo hicimos. Cada uno hubiéramos debido vigilar a unos 30 estudiantes o entre dos personas a 60. Posteriormente, hablando con ellos, nos dijeron que llevan muy mal que les estén vigilando con cámara. Les estresa mucho. Es decir, tan pronto aparece su madre, como el perro, como una bocina, como, bueno, prefieren otro tipo de evaluación. Y en cuanto a los informes, pues bueno, lo fuimos resolviendo con bastantes reuniones virtuales con el grupo para controlar que en cada paso del informe realmente ellos estuvieran haciendo el trabajo y que no lo hubieran bajado del rincón del vago. Aspectos que hemos visto después de esta experiencia, pues en nuestro caso hemos tenido que coordinar solamente dos grupos y éramos dos personas. Si hubiéramos sido más grupos, más personas, esto se complica muchísimo. Hemos modificado contenidos que considerábamos no esenciales. Han aprobado prácticamente todo el mundo que se ha presentado, pero sí que hemos detectado que hemos perdido estudiantes. Además, los hemos perdido desde el principio, porque en Moodle se puede ver cuántas veces han entrado, qué tiempo han estado. Y la pérdida que teníamos de estudiantes fue desde el principio. Lo que he comentado, la evaluación no síncrona. Ellos creemos que no han copiado por lo que hemos observado y ellos estaban menos estresados hablando con la delegada. Otro aspecto que hemos detectado es que hay muy poca gente que ha querido revisar el examen. Les daba igual un 6 que un 8, que normalmente yo reviso muchísimos exámenes. Esta vez no he tenido solicitud de revisión. Imagino que es que lo que querían era realmente aprobar y dejarse de subir nota o, bueno, con el aprobado se han sentido bien. Y, por último, como conclusiones, bueno, una conclusión que es mía muy personal con respecto a todo lo que ha ocurrido y todo lo que puede llegar a ocurrir, es que yo creo que somos una universidad presencial y creo que lo debemos seguir siendo, debemos procurar ser presenciales, debemos hacer el esfuerzo necesario. Yo por lo menos me siento muy presencial, necesito una tiza. Yo creo que hay que reforzar la coordinación. Coordinar asignaturas, áreas, cuatrimestres hubiera resultado mucho mejor, sobre todo en esas dos o tres primeras semanas de desconcierto que no sabíamos muy bien qué hacer. Bueno, y por último, el DAFO que os presento. Yo creo que las amenazas que tiene esto de la evaluación no presencial, pues es que puede llegar a ser poco fiable si no tenemos mecanismos que eviten la copia. Cada cual, pues lo hemos hecho como hemos pedido. Otra amenaza es que hay profesores y estudiantes que en esta época han desaparecido. En este centro creo que no mucho, pero en otros centros, pues bueno, ha habido gente que no ha contactado con sus estudiantes, tampoco los estudiantes. Algunos se han ido y no han vuelto. Fortaleza, pues la hemos detectado todos la misma fortaleza. Somos un centro tecnológico con gran capacidad de aprendizaje de nuevas técnicas. Como debilidades yo observo que somos un centro muy complejo. Somos muchas áreas, muchos tipos diferentes de asignaturas, muchos grados. Por ejemplo, imaginar derecho, que solo tienen un grado. Pues bueno, ahí no veo yo tan complicado como conseguir una evaluación. Bueno, cada estudiante se ha debido presentar a una evaluación totalmente diferente según la asignatura que fuera. Como debilidad yo también detecto la brecha de edad y me incluyo en esa brecha. Yo percibo, por mi edad, me ha costado mucho más adaptarme a lo nuevo que a mis compañeros más jóvenes. Muchísimo más me ha costado. Y por último, yo la mejor oportunidad que detecto es que si conseguimos realmente hacer una evaluación continua de verdad, mediante trabajos, informes, entrega de prácticas, tutorías, trabajos tutorizados, pues bueno, sería bueno para, sobre todo para los estudiantes. Y hasta aquí mi ponencia. Muchísimas gracias. No sé si lo habéis visto todo. Sí, sí, se ha visto todo perfecto. Muchas gracias a ti. Comenzamos la ronda de preguntas. Vamos con un cuarto de hora de retraso, pero no lo considero excesivo para lo que me esperaba. Si queréis preguntar por el chat o levantar la mano con la aplicación esta, como queráis. Esto es lo que se siente en clase cuando no te contestan los chicos. O cuando no les ves la cara siquiera. Sí. No, lo que comentabas de que somos una universidad presencial, por lo menos yo cuando estoy en clase, dependiendo de la cara que ponen, de lo perdidos que van, dices, bueno, pues voy a cambiar por aquí o voy a cambiar por allá. Y esa capacidad de reacción que tienes en el vivo y el directo no lo tienes en este tipo de situaciones. Que voy a estar echando la siesta tranquilamente y tú ahí soltando el rollo. Oye, Marita, que no lo he dicho en la presentación, pero muchas gracias a ti también por la presentación que nos has hecho y por cómo has llevado la sesión. Que solo le he dado las gracias a Mari Bení y eso ha estado feísimo. Ah, bueno, ya ves. Sí, sí, que luego. Yo quería darle especiales gracias a Mari Bení porque el viernes estaba tan poco amoral, después de la EBAU que le dije me desapunto. Y bueno, Mari Bení es persistente y consiguió que no me desapuntara. Y te lo agradezco muchísimo porque me ha gustado mucho la jornada. Eso te iba a decir. Cuando te escuchaba me sentía un poco culpable porque yo sé además que ha habido varios profesores y profesoras que habéis participado en la EBAU, que estabais muy liados. Y yo, pues bueno, más que insistente es que soy tozuda. La baturra tozudez que me dicen mis compañeras. Y bueno, no quería perder un aponente como tú. También lo he hecho con alguna otra persona, con Ángeles Belamazán. En concreto también le he insistido y bueno, yo os lo agradezco y os pido también disculpas por presionaros un poco. Pero bueno, yo creo que merecía la pena escuchar vuestro caso. Entonces, si me deja la señora moderadora, solo quiero comentar una cosa. ¿Me dejas? Estás Polina. Te doy permiso. Vale. Bueno, yo lo quería, es que se me dio un poco el sonido. Entonces, a Sergio, lo del código del honor es que lo llevo muy metido desde que cuando empezamos a investigar al principio en dirección de la evaluación y vimos en otras universidades porque está el tema de la confianza. Hay patente de la ética y de la confianza, ¿no? Los alumnos, por una parte, se estresan porque piensan que estamos pensando todo el rato que están copiando. Algunos lo harán, pero la mayoría no. Esto del código de honor, que me he perdido un rato, igual lo has dicho. Sergio, ¿realmente ha tenido su efecto? Porque yo sé que en estas universidades que lo aplican sí que tiene su efecto, ¿no? Aunque hay alguno que luego no lo cumpla, pero sí que tiene su efecto. ¿Realmente crees que ha tenido efecto con relación a no haberlo hecho? Bueno, a ver, eso es difícil de saber. A ver, la verdad que se implementó un código de honor relativamente en lax. O sea, el código de honor decía, confirmo que soy la persona autorizada para resolver este examen y me comprometo a seguir la normativa existente y a respetar el código ético relativo a plagios y copias. No se deben compartir las credenciales de acceso a las cuentas de UNIZAR con otras personas. Es decir, que es bastante, algo muy breve. Algo muy breve que se puso en la plantilla del examen que ellos tenían que rellenar, que se puso también en la presentación, que se proyecté justo antes del examen con algunas indicaciones. Y luego también, a la hora de pasar lista, bueno, pues ellos decían, cada uno de ellos decían, me llamo no sé qué y me presento al examen de bases de datos 2, ¿no? También les comenté, bueno, podéis decir que aceptáis el código de honor. La verdad es que eso no lo, no lo dijeron casi a mí, el código de honor, ¿no? No sé si lo llego a decir así. Decían, me llamo tal y me presento al examen. Y lo dejaba en el... Es decir, yo creo que psicológicamente sí que puede tener un impacto porque, claro, si alguien quiere hacer trampas, ya no es solo el hacer trampas, ¿no? Sino que encima has dicho que no las vas a hacer, ¿no? Te has comprometido a no hacerlas. Aunque sea una obviedad, o sea, realmente, efectivamente es lo mismo, ¿no? Pero yo creo que psicológicamente es que tiene un impacto. Y bueno, en otras universidades, universidades extranjeras, Estados Unidos sobre todo, pues esto es muy típico, ¿no? Porque luego, bueno, pues si copias cometes el doble delito, ¿no? Cometes el delito de haber copiado y el delito de haber mentido, ¿no? Porque dijiste que ibas a cumplir ese código del honor. Más allá de si tiene un efecto o no, yo creo que lo que es importante es tratar de inculcar esa ética, ¿no? El tratar de que todos seamos conscientes de que esto es muy importante. Y de que al margen de los medios de control que haya que implementar para controlar que cada alumno, pues, hace lo que se supone que tiene que hacer, sobre todo, tiene que salir de dentro, ¿no? Yo creo que tiene que salir de dentro el que todos tengan una vocecita que les diga, oye, aunque tengas tentaciones, esto no lo puedes hacer porque no está bien, ¿no? Y eso es, y esa es un poco la idea que hay detrás de este código de honor, este primer prototipo de código de honor. Sí, sí, pues gracias, Sergio, porque yo sí que creo que de alguna manera afecta por lo que estás diciendo. El hecho ya de que te comprometas a algo, aunque sea de palabra, bueno, habrá de todo, ¿no? Hay gente, el nivel de ética de cada uno, pero que sí que de alguna manera influye y al menos te recuerda que ya no es solo lo que sepas, lo que aprendas, sino que tu comportamiento tiene que ser también adecuado y honesto. Muchas gracias. Gracias, Rocín. Yo quería hacer un comentario sobre la presentación de Lola. que nos has puesto una tabla con, no sé si estás todavía, sí, ahora te veo, con el número de aprobados y creo que lo he copiado bien, en tanto por ciento de aprobados del grupo 812 que pasaba el 70% al 45%, que me parece una barbaridad. No sé si lo he copiado bien, ¿eh? Es que este año el examen nos dejó, espera un momento, que es que... ¿Pero cambiasteis el tipo de preguntas o sabéis...? No, o sea, el examen, de hecho, fue particularmente, creo yo, sencillo, digamos, atendiendo a la situación, entonces, espera un momento, es que ahora me has pillado fuera de... he cerrado el... Los otros tenían una variación menor, creo recordar, ¿eh? ¿Tienes aprobados sobre matriculados o sobre presentaciones? La última, creo que era la última tabla. Espera un momento, voy a poner mi pantalla nuevamente a compartir por... Mientras lo haces, Lola, es que igual, Maripaz, no tienes la aplicación de la manita levantada, esa, para pedir el turno que hay tú. Ah, vale, pues eso, ¿qué es? No sé si la caída, pues, en el grupo, se ha notado más, porque, digamos, sobre todo comparando con el 811, que como os digo, fue una situación especial, pues aquí, pues ya el año pasado fue algo un poco anómalo, ¿no? Y sí, pues, la caída ha sido muy importante, ¿no? Pero vamos, en el 813, pues, estamos hablando también, pues, de un porcentaje de... Estamos hablando de 7 puntos. O sea, que aquí ha sido algo, o sea, sin duda alguna. Es que a mí me ha pasado todo lo contrario en el grupo de primero, que teníamos una cosa más o menos meridiana, y este año han aprobado una barbaridad. Claro, entonces, digo, no sé si hemos sido demasiado buenos, y también Eva ha comentado hace un rato que creo que habían aprobado casi todos o todos, por eso me ha chocado que hubieran bajado en este caso. Bueno, es de lo sé, claro, podemos pensar que quizás el... Bueno, se hayan podido dedicar más, pues, a otras asignaturas, ¿no? Quiere decir que, en fin, o sea, la situación ha sido muy difícil, muy difícil para ellos. O sea, eso yo lo he advertido, claro que... En fin, o sea, esos resultados, yo creo que se derivan del hecho de que, como os decía, a los alumnos se descuelgan más fácilmente. O sea, al principio, o sea, al principio, pero muy pocos han sido los que las han seguido hasta el final. Entonces, bueno, pues, los resultados ahí están. Y puede haber sido que haya otras asignaturas que les hayan resultado más atractivas su tratamiento desde la situación de pandemia. Porque, bueno, nosotros, pues, no voy a hablar en plural, voy a hablar solo de mí, porque había quien se ha manejado muy bien y os puedo asegurar que hay unos vídeos que son una maravilla, pero no son los míos. No son los míos tampoco, te lo aseguro. Me encontré con la herramienta y dije, bueno, pues, nada, pues, voy a grabar vídeos con un gran esfuerzo, porque, pues, eso, decía, pues, esto queda fatal, así no puede ser, aquí me he equivocado. Bueno, entonces, bueno, eso era larguísimo, pero, aún así, los alumnos querían las clases por Google Meet. O sea, realmente yo lo que hacía es, daba la clase por Google Meet y luego grababa el vídeo aparte. Porque en la clase a veces, pues, te, yo qué sé, te pierdes más o, no sé, te vas más, porque el vídeo fuera más corto. Esto que decíamos que no son capaces, a lo mejor, de escuchar un rollo de una hora, ¿no? Ni ellos ni nadie. Sí, entonces, bueno, pues, como la clase se puede quedar un poco, hay cosas que se podría prescindir de ellas, pues, para que quede más conciso, más, algo que le resulte más cómodo, volví a grabar luego, pero, no sé, al final, la verdad es que no sé cuál es la solución adecuada, porque no había un gran seguimiento de los vídeos, eso también te puedo decir. En el caso, pues, podía tener, que te diría, a lo mejor empezaban 40 personas, luego se iban un poco descolgando, en fin, bueno, una situación. Y también, para todo el mundo, no dispone de los mismos medios, de las mismas herramientas. Quiero decir que, yo, claro, pues, ahora estoy aquí y nadie me molesta, pero, bueno, pues, a lo mejor hay quien está siguiendo la clase en una habitación de uso común de la casa. Y eso, pues, es que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que las comisiones no son las mismas y eso marca mucho. No es lo mismo tener un sitio donde tú te puedas aislar, que dices, bueno, pues, estamos aquí, como decía Belén, el gato, en fin, y la madre que está cocinando o tu padre que está, no sé, pues, haciendo bricolaje, no sé, lo que sea. O la vecina cosiendo, que me pasó a mí. Cada vez que empezaba la clase se ponía a coser a máquina. Claro, es que esa es la situación y es la que hay. Entonces, bueno, pues, y eso es la mente. Entonces, pero los resultados nos han dejado, bueno, la verdad es que desolados. Y el examen fue particularmente fácil, creo yo. O sea, porque de hecho queríamos evitar, bueno, pues, que, yo qué sé, añadir ya más estrés, ¿no? Entonces, bueno, pues, los conocimientos básicos están aquí. Pero, digamos, nada de cosas complejas, ni nada más. Pero, va a salir. Maripaz, te resumo, perdona, Lola, muchísimas gracias. A ver, te resumo, porque en el chat es un poco el día. Tienes a José Antonio Yagüe, José Luis Briz y Carmen Gale. ¿De acuerdo? A ver, Carlos Enrique. Bueno, Carlos Enrique Rubio Navarro. Si lo quieres decir tú o si quieres lo leo yo. ¿El qué? ¿O qué pone? No, no, uf, se ha quedado. Ah, pone así es, Javier. Con 35 alumnos se puede crear una sala para cada examen y obligar a los alumnos a que compartan el escritorio, no una ventana. Sí. Controlando en todo momento lo que hacen. Sí, yo me ha gustado mucho la idea, lo que pasa que lo veo un poco complicado con 70. Controlando en todo momento lo que hacen. Por otro lado, pues, pueden usar el móvil como cámara web. Vale, Sergio Hilario. Gracias, vale. Vale, ya te he resumido yo que ya he mirado el chat. Las preguntas están pendientes porque esos son comentarios para que no te líes. José Antonio Yagüe, José Luis Briz y Carmen Gale. A ver, vale. Muy bien. Gracias, Maribel y Maripaz. Bueno, estamos ya a una hora bastante avanzada de la tarde y lo primero que quiero decir es agradecer a todos los que permanecéis aquí. Ahora mismo 73 personas de los 105, 106 que hemos llegado a estar conectados, ahora mismo seguimos 73. Esto es muy de agradecer. Llama claramente la atención del interés que esto ha suscitado entre profesores y estudiantes. Se han dicho cosas muy interesantes en estas sesiones y me gustaría hablar de alguna de ellas muy brevemente y casi haceros preguntas. Se ha hablado de la presencialidad. Es verdad que somos una universidad presencial y es verdad que hay prácticas que difícilmente se pueden hacer de otra manera, por no decir imposible, porque no se adquieren todas las habilidades que el estudiante debería adquirir si no se hacen de una manera táctil presencial. Esas, no sé en qué situación nos encontraremos al curso que viene, nadie lo sabe, aunque nos la podemos temer, evidentemente. Vamos a ver si conseguimos que esas se hagan, porque sea la situación que sea, la vida tiene que continuar y continuará en muchos ámbitos y volveremos a viajar, aunque de otra manera. Pues digo yo que volveremos a las clases y puede que de otra manera en algún momento. Por lo menos esas clases que son importantes que se hagan de manera presencial. Vamos a ver si conseguimos que esas se hagan, sea la situación que sea, con las medidas de seguridad que corresponden. Otra cosa son otro tipo de actividades en la universidad que, bueno, pues veremos a ver qué ocurre con ellas. No hay que olvidar que esto es una situación excepcional y lo ha sido este semestre, puede que lo sea el próximo año y no sabemos cuánto tiempo más, esperemos que no mucho, pero vamos a tener meses de situación excepcional y de nuevo tendremos que adaptarnos a esa situación excepcional. Con lo cual, aunque haya cosas que mucho mejor se tengan que hacer presencial, en algunos casos tendremos que plantear una alternativa. Y creo que es bueno que pensemos en ello cuanto antes y hemos avanzado un montón en este semestre en eso. Pero bueno, esto nos está sirviendo también para pensar en ello. Quiero agradecer también los comentarios que habéis puesto en el chat. Es también tremendamente interesante lo que ha propuesto Javier Campos, por ejemplo, es una idea muy sencilla que a mí no se me había ocurrido. Cuando quieres ver a todo el mundo o cuando quieres grabar a todo el mundo en tu pantalla, pues compartes tu pantalla viendo a todo el mundo y eso es lo que grabas en la sesión. Mira que es cosa más sencilla, ¿verdad? Pues a muchos no se nos había ocurrido. Gracias, Javier. El código ético es una idea muy interesante también. Comparto también lo que se ha dicho. La gran mayoría, pero muy gran mayoría de nuestros estudiantes, igual que de nuestros profesores, tienen un comportamiento ético ejemplar. Y esto ocurre como las leyes. Las leyes se hacen para los que no lo tienen, para los que no, bueno, pues las incumplen, sea la ley que sea, ¿no? Y en cualquier caso creo que algo de comportamiento ético o de formación en ética sería bueno que nuestros estudiantes tuvieran, no porque dude de ese comportamiento ético mayoritario, sino porque se van a encontrar con dilemas profesionales éticos que van a tener que solucionar, van a tener que tomar decisiones y ahora mismo no les estamos enseñando al respecto de manera explícita. En cualquier caso ese código ético para los exámenes es muy interesante y hemos tomado notas. Es como cuando te preguntan al ir a Estados Unidos si vas a asesinar al presidente. Ya nunca he sabido si eso es broma o es cierto. Yo cuando he ido ya no me acuerdo si me lo preguntaban. Pero bueno, luego si dices que no y lo asesinas te pillan porque has mentido, ¿no? Perdonadme la broma, que supongo que es de las 6 y media de la tarde. Y la pregunta para Belén. Has dicho que echabas de menos al final de tu presentación algunas cosas que podrían haber ayudado, como por ejemplo coordinación entre áreas, asignaturas. Me he quedado con eso para preguntarte qué ideas al respecto tienes. Porque le hemos dado muchas vueltas en esta situación a todo. Y hemos pensado en muchas cosas, pero siempre hay ideas nuevas. Entonces, si Belén nos puedes decir un poquito a qué te referías. Gracias. Belén, no te lo pedimos. Perdón, Belén. Perdón, ahora. Sí que el coordinador de asignatura a mí me parece una figura que debería existir, la deberíamos crear. Sobre todo para las asignaturas que tienen muchos profesores y muchos grupos, el intentar evitar que cada profesor haga lo que bien le parezca. Entonces, por ejemplo, que el Moodle siempre sea el mismo, que el examen siempre sea el mismo, y sobre todo en estas situaciones de no presencialidad. O sea, que el estudiante, sea del grupo que sea, que vaya uniforme. Y eso lo he echado mucho de menos en esta pandemia. Y otra cosa que creo que habría que coordinar, que yo lo he echado muchísimo de menos también, es el cuatrimestre. Las pruebas han cambiado de fecha, las cosas han cambiado de fecha, los estudiantes han llegado a tener exámenes en domingo, porque nos lo han dicho, que algunos profesores les preguntaban ¿cuándo os viene bien? Pues el domingo, porque de lunes a viernes ya no tenemos tiempo material. Entonces, esa coordinación yo también la he echado de menos. Si se puede crear, yo creo que estaría bien. Vale, entiendo lo que dices y me lo anoto. Vale. Te podría un poco indicar cuál es la situación actual y eso, pero creo que la conoces igual que yo, así que simplemente me lo anoto. Gracias. Vale. Muy bien. Teníamos dos preguntas que he ido rescatando por ahí. Mari Carmen Gale, pero creo que ha salido. No, estoy aquí, estoy aquí. Ah, vale. La red se va y se viene. Ahora estoy, no sé lo que voy a durar. Y es que se ha ido justamente cuando quería intervenir, porque era un poco, no sé lo que Lola os ha dicho, porque es justamente cuando he perdido la red. Yo quería simplemente intervenir al hilo de que justamente la pregunta que has hecho del 70% al 40% es mi grupo, el 812. Vaya. Sí. Entonces, yo lo de la soledad académica la han vivido los estudiantes y la hemos vivido los profesores también. Yo he tenido que plantarme en una clase de Google Meet y decir que no continúo hasta que alguien no me dé un feedback. Simplemente que lo oigo, porque yo como pierdo la red de vez en cuando, necesito oír respirar a alguien. Y yo he sentido mucha soledad también. Entonces, no lo sé si generalmente a la primera convocatoria en mi grupo se suele presentar, bueno, habéis visto los porcentajes, hay muy poco porcentaje de no presentados y este año hay mucho. No sé si el vernos en clase, el animarles, en los que al ser de primeros son menos maduros, que estás un poco encima como una madre, que vienen a tutorías, que los empujas, eso hace que luego se presenten y que la prueba, por ejemplo, intermedia es una evaluación formativa muy importante que luego les anima en junio a incluso los que no la superan. Y entonces ese contacto físico de una palmadita en la espalda, yo creo que, no sé, si... De todas formas, mañana van a hablar los estudiantes, en particular tengo por ahí a mi delegado. Él nos podrá contar y a ver cómo han vivido ellos la situación. Yo no sé razones para que haya habido tanto. El examen, yo cuando me mandó la propuesta del profesor y demás, me daba vergüenza poner ese examen, por lo fácil que era. El examen, no sé qué os ha dicho Lola, pero esas preguntas, pues en lugar de manzanas que preguntábamos el mayo, preguntábamos por peras en junio. Si comprobáis los dos exámenes de mayo y junio, y tenían todos exámenes de mayo los 10 anunciados resueltos. Podrían haber copiado la resolución y no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo hemos dado. Simplemente era eso. Sí, me ha chocado el número, simplemente era eso. Sí, a mí también y me duele, especialmente. Sí, sí, después de la paliza, ¿verdad? Sí. Bueno. Oye, muchas gracias a todos. Cierro micrófono. Vale, gracias, María Carmen. Y José Luis Priz, también tenía por ahí. Bueno, muy rápidamente, en relación al tema del código de honor que ha salido, bueno, estoy de acuerdo con lo que ha dicho José Manuel en el comentario y creo que son excepción los estudiantes que... Pero bueno, nosotros, como ha contado mi compañero Luis Mada Ramos esta mañana, pues hemos detectado plagios en algunas de las actividades de evaluación, ¿no? Porque en otras es muy difícil que copien, incluidos los exámenes, pues los hacemos open book y son problemas, es complicado, ¿no? Pero bueno, en algún caso, pues hemos detectado plagios, ¿no? Este año ninguno, este año ha sido el primero que no ha habido ningún plagio, ¿no? Cuando hemos detectado ha sido dos plagios, como mucho, ¿no? Quizá algún curso han sido tres, ¿no? Pero ha sido realmente excepcional. Pero a la hora de presentar esto a los estudiantes, yo, bueno, mi hija está en... Estudia en Stanford, y algunos lo sabéis, y yo entré en contacto con esta idea del código de honor allí, el honor code a través de ella, me interesé. Estuve, he estado viendo cómo lo hacen. Bien, y pensándolo, pues desde hace un par de años se lo presento a los estudiantes de otra manera, ¿no? No solo, digamos, disciplinario, de que si copias te vamos a suspender. O sea, el código de honor es sobre todo honor contigo mismo. ¿Por qué? Porque cuando vayas al ejercicio profesional, te puede costar, primero, te puede costar muy caro el plagio, ¿no? Si llegas a presidente del gobierno o a político en particular, ¿no? Pero quizá no haga falta llegar tan arriba, ¿no? Te puede costar caro. Segundo, es una cuestión de hábito. Si tú, frente a un problema, lo primero que haces es mirar internet, mirar el compañero, mirar el no sé qué, estás perdiendo una oportunidad. Entonces, primero, piensa con tu propio cerebro, y escribe con tu propio bolígrafo en tu propio papel. Piensa. Otra cosa es que no llegues a nada y digas, necesito ayuda. Pero piensa, no cedas en ese ejercicio de intentar por ti mismo aclararte y solucionar las cosas. Sufre y piensa, porque como pierdas ese hábito, no serás un buen ingeniero o una buena ingeniera nunca, ¿no? Entonces, yo he intentado darle la vuelta y, bueno, pues es un mensaje que intento hacer llegar. Y que yo creo que os invito a hacer llegar corporativamente, ¿no? O sea, que el código de honor puede ser una buena idea, pero sobre todo, creo yo, si lo planteamos desde ese punto de vista positivo, ¿no? No, 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 porque tengo miedo de que vayas a copiar. No, 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 es una cuestión tuya. O sea, poténciate, ¿no? No cojas este mal hábito, porque los malos hábitos sabemos todos que se cogen fácilmente y son difíciles de abandonar, ¿no? Nada más. Muchas gracias. Bueno, lo venimos diciendo todo el día, pero realmente gracias a la dirección, enhorabuena por el éxito de la jornada, ¿no? Gracias. Muy bien, no sé si queda alguna pregunta pendiente, porque lo de chat es un poco complicado. Y si no, ahí vení. Tienes el, no te oigo. No sé si soy yo. Sí, sí, no, ahora sí, ¿verdad? Preguntas yo no he detectado ninguna, pero sí que había un par de comentarios de estudiantes que a lo mejor podría indicar algo. Raúl Cruz y Natalia Boal. Bueno, Natalia Boal, doy por hecho que es estudiante, pero igual no lo es, no lo sé. Bueno, yo lo... Natalia Boal no es estudiante. Ah, vale. Bueno, ya ves, me he hecho la idea. He visto joven. Es una profesora muy agradecida con la labor de coordinación de Iván Lidón, del coordinador del grado de diseño. Le habrá hecho mucha ilusión que le hayas dicho que es estudiante. ¿Verdad que sí? Sí, porque lo de la brecha de edad que ha dicho Belén, pues me ha dado que pensar mucho también a mí. A ver si ahora la brecha va a estar ahí, en la edad, en lugar de esas cosas. Bueno, yo me callo mejor. Sí, si algún estudiante quiere comentar algo. Raúl estaba hablando. Sí, sí, bueno, que yo lo que quería decir, y bueno, mañana ya lo comentaré en detalle cuando hable, que lo de uniformizar criterios entre los diferentes grupos, sobre todo ahora, con esta situación, que tenemos acceso al Moodle de otros grupos para acceder a problemas que colga el otro profesor, para acceder a vídeos, nos ha ayudado muchísimo, porque al final es tener la información, no por duplicado, sino tener otra visión del problema de otro profesor, y ver dos puntos de vista siempre nos ayuda. Y hacer esto en situaciones normales también sería ventajoso. No digo que sea todo exactamente igual, porque somos seres humanos, pero que si hay una prueba parcial, por ejemplo, en abril, pues que todos la hagamos y nos preparamos con un tipo de problemas similares. Aunque seamos 180 personas, que seamos un grupo grande con diferentes profesores, pero no tres grupos. Es difícil, muy difícil, pero se puede intentar hacer cosas más sencillas hasta conseguir eso. Y nada más, gracias. Muy bien, Raúl, gracias. No sé si hay alguna cuestión más, y si no, Maribel, te dejo la palabra para cerrar. Puedo comentar una cosa sobre lo del código de honor que me estaba surgiendo. O sea, lo del código de honor es verdad que le añade un punto al caso de que la mayor parte de los alumnos lo respetan y no quieren copiar por una cuestión de honestidad personal, pues no lo quieren hacer. Prefieren ser honestos consigo mismos. El código de honor, si lo acepta todo el grupo, o sea, si está generalmente extendido, lo que añade es como una sanción social. O sea, además de que la gente es honesta y quiere ser honesta consigo mismo, pues se añade a que no quiere recibir un poco, digamos, esa sanción social del grupo. Pero ojo que en esas universidades americanas además a veces es que te echan, ¿sabes? Y dicen, no has cumplido el código de honor y vinculado a ese código de honor está que si lo incumples, puedes ser expulsado. O sea, que son más cosas. No es solo una declaración responsable o algo así, que esa yo creo que los alumnos lo tienen porque en su mayoría son honestos. Solo una declaración de honor, no sé si es realmente útil, salvo que esté extendida entre todo el alumnado y pueda tener incluso alguna otra consecuencia adicional en la universidad. En este que han mandado en el link pone que te echan durante no sé cuánto tiempo y 40 horas de servicio comunitario. Lo del servicio comunitario no estaría mal que nos apañen los jardines. Y luego, bueno, ya solo un minuto más. Es que antes, bueno, he presentado muy rápido porque quería que no nos fuéramos de tiempo, pero un poco lo que quería trasladar es esa idea que ha dicho el último participante que no me he quedado con su nombre. Que yo creo que es una buena idea, sobre todo en los grupos de primero, que si tienes 180 o 200 alumnos, los que sean, los puedes agrupar en profesores porque no puedes evaluarlos a todos, no puedes atenderlos a todos, pero sí que ellos sientan que todos están tratados más o menos en igualdad. Yo creo que desde el punto de vista de un estudiante, ver que otro profesor está dando más indicaciones, más ayuda, más materiales que el otro, eso yo creo que les genera un poco de desasosiego y un poco de sensación de injusticia, cuando igual los profesores, o sea, los alumnos son de la misma titulación incluso, pero incluso aunque sean de titulaciones distintas. O sea, que yo creo que eso sí que es un esfuerzo en la línea de lo que decía Belén también, que yo creo que tenemos que hacer e intentar ir más coordinados. Eso, bueno, yo creo que los departamentos tienen que pegar un empujón a eso. Ya me callo. Es que nos dejas caos. Yo estoy de acuerdo con lo que dices y de acuerdo con lo que dice Raquel Iña, o sea, Raquel Trillo, que acaba de decir que además del código de honor para estudiantes, también habría que tenerlo para personal docente-investigador. Si lo pedimos a los estudiantes, también para nosotros, ¿no? Estás en toda la boca, como diría aquel. Realmente sí. Sí, 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 sí. Ya dice Pedro Abad, me encanta lo que has puesto. Pues sí. Pues nada, señora moderadora, lo que usted diga. No ayudaría por cerrada la sesión si quieres comentar alguna cosa tú para mañana. Nada, bueno, pues simplemente la cerramos porque realmente yo seguiría, creo que todos preguntando y comentando cosas, porque salen cosas muy interesantes. Yo creo que tomamos nota de todas ellas, a ver si luego somos capaces de ponerlas en orden. Y nada, pues ya nos despedimos. Seguimos mañana porque mañana, como habéis dicho, hay una jornada también muy interesante y va a estar muy densa porque realmente queremos hacerlo todo por la mañana. Ya empezamos a las 9 con la mesa redonda de la evaluación y docencia en los másteres, compartida por profesores y estudiantes, 8 ponentes en total. Bueno, no, creo que la primera, sí, sí, la primera es la de los másteres. La segunda va a ser la de los estudiantes de grado, que también tenemos 8 ponentes, bueno, 7 porque hay uno que ya me ha indicado que no puede venir. Y después tenemos otra mesa en la que vamos a presentar los resultados de 3 estudios, que aunque solo somos 3, pues seguro que nos va a ocupar tiempo. Y yo creo que es interesante. Y finalmente, pues bueno, la guinda que va a ser la clausura, que yo creo que esa no nos la tenemos que perder ninguna, pero esta en particular, en la que, pues bueno, moderado por el actual director de la EINA, José Antonio, pues se intervendrán todos los que han sido directores hasta el momento. José Ángel Castellanos posiblemente no pueda, lo excuso. Y también estará la delegada de centro y bueno, pues la reina de la casa, como le digo yo, que es Sole, la administradora. Es la constante de nuestro centro y por supuesto ella tiene mucho que decir. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya sin más, yo os lo agradezco a todos. La verdad es que yo estoy disfrutando mucho. Supongo que vosotros también por lo que transmitís. O sea que agradecida a todos una vez más. Y ya, pues ya, señor director, le parece. Yo creo que podemos cerrar esto ya. Ya por hoy. Muchas gracias, Maribel. Y claro que sí. Sí, sí. Pues voy a dejar de grabar y bueno, este que apaña vídeos ya sabe que tiene pendiente borrar una cosa que he dicho. En fin. Hasta mañana a todos. Hasta mañana. Muchas gracias.